Música 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 ¡Gracias! 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 y a los pequeños y a los hermanos buscamos soledad que les sigues a la vista los que debemos sentir más. En cada uno de los que son, tenemos los problemas y tornemos a todo el mundo. La pista, el fútbol argentino y los ganas de color son cosas de ellos, son los amantes de ellos. Eso sí, el enemigo es el que nos da Morella, el Morella lo dice, pero eso lo da por una gran pasía. Yo le digo, a Salvador yo le digo malo que ninguno cree que es malo. Ellas me han dicho que alguno sabe que va a ocupar buscar tant animal. ¡Visca, San Antonio, es que es un Pikachu! ¡Visca! ¡Suscríbete al canal!